Música Si la noche de anoche volviera Y yo me sintiera en tus brazos otra vez Yo no sé cuántas cosas te hiciera Porque no te acuerdas Cuántas cosas no lo sé Si la noche de anoche volviera Valdría la pena Olvidar que soy mujer Para amarte y sin miedo entregarme Y beberme tu amor como el aire Y gritar y llorar de placer Quiero, quiero, quiero ser una paluca entre tus brazos Quiero, quiero, quiero ser un huracán para tu piel Música Y esta noche lo vas a saber Música Si la noche de anoche volviera Música Y beberme tu amor como el aire Y gritar y gritar y gritar y llorar de placer Quiero, quiero, quiero ser una paluca entre tus brazos Quiero, quiero, quiero ser una paluca entre tus brazos Si la noche de anoche Quiero, 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 quiero ser una paluca entre tus brazos Quiero, quiero, quiero ser una paluca entre tus brazos